Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol para que luego digáis que el iPad Pro es grande, esto sí que es grande. Hay una expresión que de España hace mucha gracia, que dice, pa' chulo chulo, mi pirula. Y que ahora llego a Samsung y dice el iPad Pro es muy grande, pero es ridículo esto de iPad Pro llama, esto es mucho más liviana. Toma ya Galaxy View, la verdad es que ya nos ha llevado para el análisis, Carlos está experimentando con este producto bastante curioso y llamativo, del que ya en las reviews hablaremos más en profundidad, pero hoy te servirá a ti Carlos para leer ampliamente las preguntas que habéis tenido del Pregúntale Androforo 102. Eso es, muy bien, en este caso las preguntas las hemos seleccionado del Pregúntale 99, lógicamente ya que el 100 fue el especial, el 101 fue el vídeo de contestación, habían preguntas, pero sobre todo eran comentarios de ese vídeo, así que rescatamos las que dejasteis y ahora ya seguiremos con la tónica general hasta el 200, que ahí seguro que prometeremos que haremos algo súper pedido. Había alguien súper puteado en el Pregúntale 100 porque decía, yo no he preguntado el 99, tenía un montón de likes, iba a salir y habéis hecho un especial, no sé qué, no te preocupes, rescatamos aquí las preguntas más interesantes y con más likes de ese Pregúntale para traer las respuestas como hacemos siempre, Carlos. Se ve brutalmente enorme, además la interfaz de Android, fíjate, es diferente, la interfaz de Android te pone a full screen el desktop, mientras que el iPad Pro te deja aquí varias ventanas y tal, pero es una barbaridad. ¿Qué te parece? Vamos con Rodrigo Cava, denle like para ver si por algún milagro de la vida me ayudan con mi curiosidad, gracias. Mi novia y yo nos hemos comprado dos Xperia Z5 y queremos saber sobre cómo proteger mejor nuestra inversión, ya que son más de mil dólares. Me duda es la siguiente, ¿qué opinan de las micas de plástico y las de vidrio templado? ¿Alguna recomendable? Hombre, nosotros no somos muy fans por tema de tacto, pero entiendo perfectamente que si a ti un dispositivo te dura tiempo, el cristal templado me parece una decisión muy sabia. Sí, también comenté, las fundas de TPU transparente para no perder los detalles de mi smartphone, gracias Topes de Gamma, son unos ídolos. Saludos desde Callao, Perú. Como dice Carlos, nosotros tenemos la suerte de no tener que utilizarlas tanto, ya que tenemos la posibilidad de cambiar de smartphone cada 2x3, tenemos muchísimos en la oficina, entonces nos preocupamos menos por esto. Pero yo entiendo que el usuario puede estar preocupado para que quede bien protegido. También te digo, el Xperia Z5 me parece un dispositivo que no tengo la sensación de que se vaya a estropear mucho. ¿Por qué? Porque por la parte delantera, evidentemente, tiene la clásica protección, Gorilla Glass, y eso te da una cierta seguridad. Y por la parte trasera, a diferencia del Z3, por ejemplo, que era súper fácil rayarlo o que tuviera pequeños arañazos, este Z5 con esta nueva trasera, la verdad es que tiene pinta de ser bastante resistente, de que si hay algún tipo de rayadura o de arañazo se va a ver poco por el tipo de material que es. Así que bueno, quizá el cristal templado me parece una opción más tranquilizadora, pero en general no me preocuparía mucho. Unos días, ¿sabes lo que va a pasar? Ahora se le va a caer mañana. Y dirá, llama, me dijiste que no le pusiera funda y he reto mi celular. Y entonces tú llorarás. Te dibujaré las rayas esas de... A ver, depende... Vive el límite, tío. No pienses en el mañana. Si la vida es para eso, para vivir a tu meter, ¿de qué te sirve vivir ahí a congojao? No se puede. No se puede volar cuando esperas la caída. Claro, levanta el pie del freno. Nau Lagos, muy buenas, chicos. ¿Cómo están en este día la pregunta número 100? Esto va como una pregunta fuera de la tecnología. ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres? Un abrazo para ambos. Se les admira mucho y sigan a por más. Pregúntales. ¿Qué te pasa? No sé, tío. Estás muy tonto hoy, ¿eh? Me tomo un café. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Pues hay una... ¿Cómo era la canción esa de...? Había una canción que decía... ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale... No sé, no me lo sé. Dejad los comentarios ahí. Pues hombre, de todo, un poquito. Estar con mi chica, estar con mis gatos. Me gusta también jugar a la consola. Y el deporte no es mi principal victor. Sí, a mí me gusta el deporte. Yo en este caso sí que me gusta bastante practicar deporte. Ir al gimnasio, salir a correr. Son dos de mis aficiones. Me gusta también jugar a la consola. Actualmente estoy jugando bastante al Battlefront. Está que lo que haga. La tenía bastante olvidada, pero... Un buen multijugador online a mí me tiene bastante enganchado. Y bueno, ver series, escuchar música me gusta. Salir a pasear también con mi chica. No sé, son un poco lo que suelo hacer más habitualmente. Y hacer muchos vídeos para YouTube. Efectivamente. Orochimaru SSJ. Saludos, jefes. Toma ya, eh. Anda, allá voy. Orochimaru. Se ve demasiado grande, tío. Sí, tío. Se ve... Espérate. Mira, mira, mira. Lo puedo hacer más grande si quiero. Llamo a su iPad en el canal de Androforol. ¿Por qué? Llamo a mí un montón. Sí. Mira, me hace mucha gracia. La gente que está incluso bastante... La gente que se ofende. Indignada. Yo también, eh. O sea, el llama no tiene perdón de Dios. Así que, atizarle más todavía. No, utilizo el iPad básicamente porque el iPad me lo compré para mí. El iPad Pro me parece un gran producto y me lo decidí comprar. Con lo cual, lo utilizo no solo para el Pregúntale, sino para mi día a día y para diferentes acciones. Y yo, sinceramente, no entiendo que haya gente que se ofusque. Entiendo que este es un canal de Android y hablamos de Android, pero vamos, yo utilizo otros productos de otras marcas con otros sistemas operativos tecnológicos en mi día a día. Entre ellos, el iPad. Yo no veo mucha problemática en eso, pero bueno. No os preocupéis que yo seguiré manteniendo la honra del canal. Sí, qué maricón. Sí, qué maricón. Y luego hay que... Seguirá. Luego está ahí con el MacBook ahí a todo meter y... Venga, hombre. Nuestras tazas siempre aparentan estar vacías. Pues nunca están vacías. Mira, mira, lo voy a demostrar. Lo voy a demostrar. No, tú es de madera, tío. Carlos, lo voy a demostrar. Pero que es de madera, ya, ma. ¡Toma ya! ¿Ves cómo no está, tío? La ginebra... Porque no tengo el... Mira. El trapico. También lo tenemos. No sé el trapico. Sí, siempre tenemos agua. Están liando más que arreglándolo, eh. Te lo digo. Y luego dice, la intro de Reviews for All es mejor que la de aquí. ¿Por qué? Hombre, la Reviews for All está guay. No tengo la sensación de que sea mejor. No, son distintas. A mí me gustan las dos. Sí, son diferentes. Sí, luego dice, Sony fabrica mejores cámaras, pero los Galaxy tienen mejor calidad que los Xperia. ¿Por qué? Saludos desde Guinea Ecuatorial. Bueno, eso de que fabrican mejores cámaras, pues depende. Ellos realmente son los que fabrican el sensor. Lo que pasa es que, lo que decimos siempre, el sensor no lo es todo. Luego hay un procesado, luego hay una serie de aspectos que no se suelen conocer. Y en este caso, Samsung, en el caso particular del S6, pese a poder incorporar un sensor similar, hace mejores fotografías. Sí, supongo que te refieres a que Sony fabrica mejores sensores que Samsung. Bueno, esto también habría que verlo. Sí, porque hay autos ISOCEL de muchísima calidad, fabricados por Samsung. Pero sí que estoy de acuerdo en que fabrica más y tiene algunos muy reputados y ha hecho un grandísimo trabajo Sony. Y de verdad hay que aplaudirlo. No obstante, yo lo he comentado, bueno, nosotros lo hemos comentado en diversas ocasiones. El sensor es un elemento importante de la cámara, por supuestísimo. Uno de los más importantes, sin lugar a dudas. Pero hay más, entre ellos la óptica, entre ellos el procesado que hace después de la fotografía, etcétera, etcétera. Luego también muchas veces, parece una tontería, pero muchos usuarios, la interpretación que hace la pantalla de esa fotografía, que muchas veces, la gran mayoría de fotos las vemos solo en la pantalla. Son elementos que hay que tener en cuenta. Y por eso, pues encontramos cámaras de Samsung con sensores Sony, que a veces dan mejor resultado. Totalmente. Vamos con Carlos, no siempre. Carlos Gento Serrano, Moto G, tercera generación, 16 GB, 2 GB de RAM, 229 GB. O BQ M5, 16, 2 GB de RAM, 239 GB. Oye, esta es una de las comparativas de la gama media, sobre todo en España. Ya sabemos que BQ1, por lo menos todavía no llega a muchos países de Latinoamérica. Son dos de los teléfonos que más hemos recomendado. Y yo, si me tengo que mojar... Ostras, yo si me tengo que mojar... Es complicado, ¿eh? Es que están muy iguales, están muy iguales. Mira, yo te diré una cosa, Carlos. Es que la pantalla del BQ me gusta más. Es que te voy a decir eso. A mí me gusta más la pantalla del BQ y me gusta más la cámara del Motorola. Con lo cual, yo elegiría en función a eso. Para ti que es más primordial, la cámara o la pantalla. Si es la pantalla, elijo BQ. Si es la cámara, elijo Motorola. La resistencia al agua también es el factor más diferencial que tienen entre los dos. Si para ti es prioritario, te compras el que te compres, está muy bien. Oye, 229, el Moto G, con 16 y 2 GB, me parece un muy buen precio. Exacto. Luis Ángel, ojo, eh, ojo, Carlos. Sí, tío. Dice, el rincón de Giorgio, Giorgio igual, los amigos Giorgio, ¿cómo estás, Giorgio? ¿Cómo estás, tío? Sacó una señorita el otro día en su canal. Pensaba que ibas a utilizar la palabra jamelga. Jamelga, íbamos a la jamelga, pero no me he contenido. Muy bien. El rincón de Giorgio lo retó a hacer el condom challenge. Háganlo. Yo quiero hacerlo. Llámalo aquí. ¿Te imaginas con un condom y yo a hacer? Yo quiero. Lleno de agua, ¿no? De estar el condom. Sí, pero sí. Llénamelo de agua, eh. Además, no me lo llenes de salmorejo. Hay que hacerlo. ¿Vosotros queréis que lo hagamos? Vamos a... Pero si es que sí. Pero si es que sí, lo vamos a hacer o no. Porque si es que sí, y luego te vas a cagar, yo lo quiero hacer. ¿Sabéis? Yo filtro ninguno. Yo me la envía exactamente igual. ¿Te comprometen a hacer el condom challenge? Bueno, veamos. En estas épocas navideñas. Si la gente va a decir que sí. Con un correo de navidad. Con un correo de navidad, apuesto. No sería mala idea. Venga, decimos. Si os apetece vernos la calusa esta que tenemos, que da gusto verla. Claro. Con un condomcito. Con un condom. Vete y... ¿Sabes algo del Redmi Note 3? Sé que es una locura, pero el Redmi Note 2 salió hace nada. Porque incluso el mismo Xiaomi subió en su foto de Twitter el nuevo Redmi Note, del cual conseguía cuerpo de metal. Lector de huellas. Parece que Xiaomi Mezio está en lucha de esta gama. Un saludo desde Colombia. Topes de gama. Pues sí, Vete y... Es muy probable que la semana próxima o la siguiente, porque tenemos un montón de dispositivos, lo analicemos, lo hemos recibido, lo estamos cacarreando. Un muy buen dispositivo. Uno de los reyes de la gama media, sin duda. Sí, muy buena pinta. Nada, en breve, en poquitos días seguramente tienes análisis, con lo cual ahí responderemos todas tus dudas, pero como siempre, este termino de Xiaomi mola bastante. Ricardo, este es Fernando Torres, ¿no? Este es Fernando Torres. El niño dice... Tomes de gama. Os escribo porque me encuentro en una encrucijada. Lleva varias semanas buscando un móvil para comprarme en Navidades y al final me decanté por el MI4C. Pero resulta que ahora acaba de aparecer el Redmi Note 3 del que acabamos de hablar. He estado viendo comparativas de ambos terminales y en mi opinión solo les veo una diferencia significativa. El procesador. Como ya sabéis, el MI4C monta un 808, mientras que el Note 3 lleva el Helio X10. A pesar de que he visto que en algunas webs que el Note 3 tiene mejor puntuación en Antutu que el MI, tengo recelo del rendimiento del Helio X10. ¿Cuántos dos smartphones creéis vosotros que vale más la pena? No me importa, ni el tamaño ni la pantalla, ni el lector de huellas, ni USB-C. Y no tengo problemas de presupuesto. Pues mira Ricardo, yo precisamente creo que donde menos tienes que fijarte es lo que para ti te parece lo más relevante. O sea, el procesador. Para mí me da exactamente igual. Tanto el 808 como el X10, los dos van suficientemente bien. Son dos procesadores casi de última jornada y topes de gama. Así que para mí el procesador es totalmente secundario. Lo que para ti no te parece relevante, para mí es lo más diferencial. El tamaño, el acabado metálico, el lector de huellas. Esos son los tres factores más importantes para decantarte por uno o por otro. La cámara de foto, te diría que es la misma. Sí, mira yo al final, como dice Carlos, yo creo que en este caso, si tú me dices tienes que escoger entre Qualcomm o Mediatek, yo te diría que claramente Qualcomm. Pero estos concretamente, el Helio X10, que para mí es posiblemente la mejor realización que ha hecho Mediatek últimamente, la verdad es que está muy bien. Con lo cual yo no tendría recelos del procesador. La verdad es que creo que va a funcionar bien y me decantaría, como dice Carlos, por otros aspectos. El rendimiento de ambos va a ser muy bueno, así que no te preocupes. Me ha hecho muchas gracias. Un saludo desde Benidorm, ciudad de Inserso. ¡Bam! Inserso. Inserso. Mira, Felipe Ocampo nos dice, ¿y qué pasó con la versión mini del S6? No se ha sabido nada de esto. Ustedes que saben, hasta ahorita Androforol. Saludos desde Jalisco, México. No te reajes. Pues no, no hay información y esta pregunta ya es bastante recurrente. Parece que la gente tiene ganas de las versiones mini. No creo que tenga mucho sentido, ya que hay unos equivalentes de gama media ya en Samsung. El mismo A5 es un muy buen dispositivo que cuesta 250 euros, que por especificaciones sería un poco el natural respecto al S6. Lo que sí tengo que decir es que hay rumores ya del S7 y ha salido en diferentes sitios que habrán cuatro versiones. Entiendo que es normal, normal Edge y Edge Plus. Entonces me falta una. Y solo se me ocurre una mini. Tiene pinta. Así que, pero también te digo una cosa, yo no he hecho mucho de menos. Esta versión mini normalmente no son terminales tampoco para tirar cohetes. No suelen ser de lo mejorcito en relación a calidad-precio. Con lo cual, sinceramente, yo no lo he hecho mucho de menos. Pero sí que es verdad que en esta ocasión para Dios se han olvidado. Alejandro May Perea. Cracks, pregunta rápida. ¿Quién es? Es de México, que se va a chicharita. México nos dice, ¿por qué Xiaomi nos tortura y no presenta el M5? ¿Y 5? ¿Sabemos desde Cancún? Pues sí. ¿En Cancún? ¿En Cancún? Estuvieron los de Acapulco Show. Me han dicho... Gozándolo bastante. Me ha llegado a rumores que se ha convertido en un... Perdón, con un follete de extremo. O sea, que me hacen otra cosa que... Sí, sí, sí. Chingar todo el día. Todo el día. Pero del rollo... Bueno. Estuviste conmigo y te fuiste luego con la otra. Y el otro, ah, sí, claro. Yo soy un tío muy... Pero se está naciendo el día. Bueno. Es subida, es subida. Tú haces vídeos en YouTube. Ellos fordican. Se nos pasa algo mejor que nosotros. Pues sí, oye. Tenemos muchísimas ganas del M5. Y nos encantaría incluso ir a China a ver la presentación. Sería la leche que Xiaomi nos llevara. Sería muy guay. Y oye, hay muchas esperanzas puestas. Ya se sabe incluso que tendrá un lector, en este caso, la parte frontal. Que nos llamó bastante la atención. Ya que rompe un poco el diseño que tenían hasta ahora. Tendrán un acabado metálico. Llevarán el procesador Snapdragon 820. Snapdragon 820, 4 GB de RAM, pantalla QHD. O sea, lo va a tener todo. Sí, QHD. Nos torturan posiblemente porque ha tardado en salir el 820. Que era lo que estaba esperando. Sí, sí, ya lo he visto. Y posiblemente por eso ha sido que se está retrasando tanto. Pero bueno, ya se presentó el 820. Y como dice Carlos, ya ha habido mucha rumorología detrás. Y dentro de poco lo tendremos. Telefónaco del año, eh, yo creo. Vamos a llamar con la siguiente. Venga. La mejor foto de perfil de la ever. Soy yo. 70-20. Un tope de gama raro. Un tope de gama, sí, un poco extraño. Haréis review del Elephone Boney o Boney Lite. También es muy interesante el Elephone M3. Que está a punto de salir al mercado. Apoyo vuestro trabajo. Gracias. Seguita, sí. Oye, un montón de gente está pidiendo el Boney. Mira, precisamente hoy cuando acabemos de grabar este vídeo. Miraremos en dos o tres tiendas chinas con las que trabajamos. Veremos si está ya disponible. Que lo desconozco, la verdad. Y si está, lo vamos a pedir para que nos lo envíe. Ya que hay un montón de gente. Y respecto al M3. Pues no tengo información. Solo te digo que analizamos hace muy poquito el M2. Y nos gusta mucho. Sí, correcto. El Boney tiene una pintaza. Sobre todo por especificaciones. Pero bueno, también os digo desde aquí. No nos dejemos siempre llevar. Solo por las especificaciones. Que sabemos luego que no siempre son el espejo ideal al que mirar un smartphone. Pero sí, el Boney lo miraremos porque hay mucha gente preguntando por él. Mira, Carlos. Esta pregunta dice... Miguel Morante. No hay días que os levantáis sin ganas de veros el uno al otro. Y encima tenéis que poneros a grabar un vídeo de este tipo. Me parece admirable que siempre consigáis transmitir tan buen rollo. Y además también tenerlo entre vosotros. Posata. ¿Hacia dónde partió el Muyallo? Bueno, el Muyallo. Muyallo. Mísimo. Muyallo. El Muyallo ya no está con nosotros. No lo ha pasado nada. Está vivísimo. Pero se volvió a lanzarote. Y coleando. Se volvió a lanzarote por un tema personal muy bueno. Muy satisfactorio. Así que todos estamos contentos. Que te vaya muy bien. Echamos de mero, Muyallo. Y esta es tu casa, Muyallo. Y luego, respecto al otro. Pues sí, hombre. Al final llegamos, nos metemos un par de palicicas. Hay un par de hostiejas. Nos tiramos las cosas a la cabeza. Luego tomamos un café con leche. Y empezamos a grabar. Y empieza de nuevo. Sí, a ver. Es como todo. Pero bueno, eso le pasa. O sea, todo el mundo tiene que trabajar todos los días. Muchas veces con la misma gente. Hay días que estás de mejor humor, de peor humor. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Intentamos coger la mejor actitud posible. Para transmitirla en estos vídeos. Y creo que más o menos lo vamos consiguiendo. Lo fuerte es que yo creo que, después de mi madre, la cara de Yamba es la cara que más he visto en toda mi vida. No, has tenido suerte. Es una cara muy agradable. Sí, estoy de acuerdo. Pero podría haber tocado la cara de Scarlett Johansson. Deberías ser una putada. Ah, y estaría ahí con arcadas todos los días. Horroroso. Tapate, escote, Scarlett. Luis Santana. Ostras, vayas preguntas. El tío... El tío... Sí, sí. El Nexus 6P. Tienes ligera obsesión. Nexus 6P o S6 Edge. O LG V10. O G4. O Z5 Premium. O Meizu Pro 5. Uno por uno, Carlos. Bueno, te iba a decir una cosa. Acabamos de publicar... ¿Está publicado ya? Sí. Vale. O sea, tiene que publicar. Ya habrán visto y hemos hecho un top esta misma semana. Viendo un poquito cuáles son los mejores dispositivos para nosotros de este año. Ahí tiene la respuesta. No obstante, hacemos un poco el... Rápido. Venga. 6P o S6 Edge Plus. Edge Plus. Edge Plus, yo también. Nexus 6P o LG V10. El V10 lo he probado, pero sin probarlo te digo 6P. Sí, nos falta probarlo y yo también 6P. 6P o G4. 6P. 6P. Nexus 6P o Z5 Premium. 6P. 6P. Nexus 6P o Meizu Pro 5. 6P. 6P. Vamos, que es el segundo de la lista. O sea, para nosotros pusimos... El orden era G4, Meizu, Z5 Premium, Nexus 6P, Galaxy Edge Plus. De menos a más. De menos a más. Exacto. Mira, Darnavar nos dice... Hola, amigos. Llego un mes con un dilema. Kenny Hamlet. Mi mujer me ha echado de la cama porque a veces le grito... OnePlus, please. O me levanto por la noche murmurando. Zuc, 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 zuc. Total, que necesito ayuda urgente. Dejando de lado la diferencia de tamaño me da bastante igual. ¿Cuál os quedaría? ¿Es el OnePlus X o el Z1? Creo, por lo que he leído, por lo que he leído, que son los dos mejores teléfonos por 300 euros. Estoy de acuerdo que son los mejores teléfonos por 300 euros. Son teléfonos bastante distintos en algunos aspectos. Pero yo, si tengo que elegir, me quedo con el Z1, con el zuc. Yo también. Yo me voy a hacer una camiseta... Y mira que me gusta el OnePlus, porque me gusta. A mí también. Pero es que el acabado... Es que no. O sea, la batería de 4000 mAh, el lector de huellas y cianogen... Hostia, es que es la leche. Y que lo puedes comprar... Creo que lo están comercializando directamente, zuc. O sea, ya lo están vendiendo desde la propia tienda, que también tienes garantía. Quiero decir, o sea, cualquiera de los dos, compártelo. Para mí, lo más importante va a ser el tamaño. Si quieres un teléfono comedido o quieres un phablet. A partir de ahí, feel free. Exacto. J.L. Twitter, Facebook. El tío ahí. Hostia, se ha reado. Para ponerse el nombre y dice... Claro que chico. A ver, ¿qué lo está apretando ahora en internet? En Twitter y en Facebook. Me lo pongo en el título. Antes tenía puesto MySpace y lo borró. Y lo borró. MySpace y cuál es la otra vez. Y no sé. Hostia, que no petara y ya no lo peta. El IRC. Oh, vosotros chateasteis en IRC. Os metíais en... En sals de chats. Somos muy viejunos ya, Carlos. Venga, hola, Carlos y Jaume. ¿Qué prefieren? ¿Androforol o Reviewsforol lo graban en la misma casa? ¿Cuál es el canal principal? ¿Viven en la casa que graban? Lo edité para esta última pregunta. Dejen like. Salir en la pregunta 97. Pues, ¿qué preferimos Androforol o Reviewsforol? Los dos, entiendo yo. Hombre, Androforol es más antiguo. Tiene más vídeos. Tiene más suscriptores. Y eso, quiera que no, hace que sea un poco como el canal más principal. Pero los dos nos gustan. Sí, totalmente. Y luego, esto no es una casa. Estoy grabando... Hay diferentes etapas. Estoy grabando primero en casa de mi chica. Luego en mi casa. Y esto ya no es ninguna casa. Esto es una oficina que compartimos con la gente de Eurogamer. Es una oficina que estamos aquí en Barcelona, muy contentos. Y no vivimos... A veces, cuando tenemos problemas familiares y las mujeres nos echan, para no quedarnos en casa. Dormimos en el sofá. Dormimos en el sofá. A veces me he encontrado. Llama, ¿qué te ha pasado? Y a mí, para mí también. Bueno, nos ponemos aquí. Jugamos un rato a la Play. Adelantamos vídeos. No, no es verdad, pero... Sería divertido, ¿eh? Lo mismo te lo digo. Sí. Bueno, a lo que vamos. No, es la oficina. Lo grabamos todo en el mismo sitio. El plató de Reviews for All está justo donde estáis vosotros. Ahí el objetivo de la cámara, en el otro lado. Es, digamos, una sala así un poquito grande en la que hay los diferentes platós. Los de Eurogamer, los de Androforall, Reviews for All. Y ahí tenemos un poco, pues, nuestro despacho con los ordenadores y tal. Mi ordenado. Es la oficina. Es horroroso. O sea, somos los peores ordenadores. No te imaginas. Esto es ridículo. Sí, pero mira, tiene dos posiciones. Oye, tengo muchas ganas de analizar esto, ya, en serio, porque es un concepto muy rando. Sí, es un poco... Mira, escucha, es muy... No suena a plástico, ¿verdad? Madre mía, Galaxy. Bueno, pronto hay en el otro lado. Carlos, hemos terminado. Tiene un asa. ¿Los vamos o no nos vamos? Bueno, pues nos vamos a ir. Recuerda que puedes... Es que es para que la gente vea que es súper manejable. Recuerda que puedes dejar tus preguntas en la descripción, no. En la descripción encontrarás de todo. Pero en los comentarios tienes que dejar tus preguntas cortitas, directas. Intenta que no sean de actualizaciones y que no hayamos contestado. Exacto. Nos veremos mañana con más vídeos. Hasta luego. Adiós.